Aquí en Jalisco, sobre todo el año pasado, con la pandemia se otorgaron 12.813 créditos a la palabra a pequeñas empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social de 25 mil pesos. Porque a pesar de la pandemia no despidieron a sus trabajadores y por eso se les otorgaron estos créditos a tasas del 5% anual a pagar en tres años, a razón de 800 pesos mensuales, abonos de poca cantidad. No hay ningún banco que otorgue estos créditos con esas tasas de interés. Además de estos créditos otorgados a empresas con trabajadores en el Seguro Social, se entregaron 45.683 créditos a empresas de la economía informal, a quienes tienen un pequeño negocio. 45.683. En general, si sumamos los dos créditos, 12.813 y 45.683 créditos, estamos hablando de una inversión en créditos de 1.500 millones de pesos. Vamos a seguir ayudando.